Esto es Frecuencia EMA. Y hoy, entre otros aspectos sumamente interesantes de su vida, hablamos del contrato que tuvo para jugar béisbol superior. Hablamos también de su faceta como maestro de educación física y más recientemente de su relación como compañero del fenecido Helios Castro Tirado durante 18 años en el programa Radial La Descarga Original. Una entrevista que la teníamos pautada para antes del huracán María, pero pues ya todos saben el resto de la historia. Anyways, la entrevista se dio eventualmente y estamos sumamente contentos con el resultado. Así que sin más preámbulos, los dejamos con la entrevista con Norman H. Davila, esperando que la disfruten. Yo fui a ver el documental New York and Basket. ¿Lo viste? Sí. Y hay una parte que tú sales, ¿verdad? Sí. Y entrevistando creo que a Raymond en un campeonato. No sé si era... Creo que era Titor. Yo creo que era en Bayamón. En Bayamón era. Yo pensé que era la quebradilla. Para acordármelo, ¿no? Sí, sí. Pero te vi ahí y rápido dije, coño... No me conocería mucha gente ahí. Nadie, nadie. Yo creo que ellos cuidaron poco. Que yo dije, coño, mirá, no es malo. Había mucho pelo en esa época. Es difícil conocerme. Esto, pero sí, te vi en esa faceta. Pero antes de eso, tú habías escrito para el mundo, ¿verdad? Fue lo primero que te hiciste como periodista. Eso fue el primer trabajo que yo tuve. ¿El de...? El periódico del mundo. ¿Cómo llegaste ahí? Pues acabando yo de terminar el bachillerato en Ponce, en la Católica. ¿Qué fue en...? En Ciencias Políticas. Ah, ok. Entonces, yo jugaba allá en Cataño, en el bachiller superior. Sí. Y el apoderado de Cataño era uno de los mejores periodistas de la época, Juanquín Martínez Rousseff. Y entonces, tan pronto yo me gradué, él era el editor deportivo en ese momento del mundo, que era el principal periódico en Puerto Rico en ese momento. Y entonces, me dijo que si quería trabajar en la sesión deportiva con él en el mundo. Y yo enseguida dije que sí, imagínate. ¿De la nada? ¿De la nada? ¿Él te había escuchado? No, no, no sé realmente qué lo movió. Yo no recuerdo ni haber hablado con él nada sobre eso, pero lo que sí es que sucedió. Me dieron el trabajo en el mundo, en la sesión deportiva. Que en esa sesión deportiva del mundo, había no menos de 10 a 12 personas. De hipismo nada más había tres. Gonzalo Comba, que era el principal. Entonces estaba Luis Ramos, que era el que venía por las mañanas aquí, los trabajos, demás. Y entonces, estaba también Roberto Agrensoni, que cubría hipismo, pero cubría también otros deportes, especialmente el béisbol superior. Y entonces había, bueno, una cantidad. Había uno que escribía de golf nada más, que era ese ahí. Si no me equivoco, se llamaba Chico García. Chico García o García, se me escapa ahora el nombre. Para ese tiempo el periódico proveía para todo eso. Sí. Había páginas para escribir y gente que lo leyera. En deportes había muchas, y la página del mundo era un formato grandísimo. Una página era una longa niña. Sí, bien grande. Ahí mencionaste también que tú jugaste béisbol profesional. No, superior. Superior. Pero después que te firmaron. Sí. Bueno, acuérdate que el béisbol superior, en esa época, se supone que era aficionado. Oh, ok. Siempre había uno que otro gran figura que le daban sus 50, 100 pesos por juego. Pero la inmensa mayoría de los que jugamos, lo que jugaba, lo que recibíamos era... Dieta. Una dieta, y era... En esa época se jugaba solamente los domingos, mañana y tarde. Y entonces la dieta era almuerzo. Algunos equipos daban 4 o 5 pesos en esa época, que era para un almuerzo muy bueno. Los equipos más pobres, como Cataño, daban 2.50, algo así. ¿Y cada qué te daba eso? Sí, se almorzaba con eso. Un sándwich y refresco y demás, se almorzaba con eso. Eso me da risa, porque eso ahora sería nivel universitario y cuidado. Sí. Porque yo recuerdo años anteriores una bequita de la Yupi, una dieta, eran 3 pesos, 4. Antes de... ¿Por el día? Sí, por la del mediodía. Habiendo hablado de eso, esto, el mundo del periodismo deportivo ha cambiado... Oh, sí. ...demasiado. Oh, sí. Y no creo que haya sido para bien, sino negativamente, ¿verdad? Lamentablemente. Así es, así es. Hay menos medios y quizás no menos medios para periodismo de calidad, porque si hay muchas plataformas donde cualquiera, literalmente, hace su página, hace un programa, hace un Facebook Live, esto... Sí, pero vivir del periodismo deportivo hoy en día es mucho más difícil, mucho más difícil. Las posibilidades de uno desarrollarse era... había muchas más oportunidades, muchas más plazas y ya entraba, ya estaba la televisión, las radios, o sea que cualquiera que se destacara un poco, por lo menos, y fuera regular en un periódico, que era un salario... Bueno, no era una cosa... se vivía... se vivía aceptablemente, y si uno lograba... hacer algo en radio también, o en televisión, pues... Picaba. Pues uno... se defendía. ¿Cuál tú crees que es la mayor diferencia ahora mismo entre el periodismo que se hacía, quizás, en tu época, y lo que tú ves que se hace actualmente? Bueno, hay una diferencia fundamental, aparte de las oportunidades y todo esto, es que en esa época, casi todas las personas que escribían eran... venían del deporte, de alguna forma venían del deporte. En muchos casos, había una gran diferencia, había desde... desde personas que eran genialidades, que eran... literatos, que les gustaba el deporte, y escribían de deporte, ¿eh? Y en ese grupo, pues... pues hay que estar... está Ponflores, está Emilio Ejeique, que sea... que eran personas que escribían de otras cosas también, o sea, unas personas muy cultas. Todavía hay algo de eso, pero ese prototipo no... ya no es común verlo en... escribiendo como... 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 en las páginas deportivas. Yo creo que las personas más preparadas que hay ahora mismo, en ese sentido, es Chuyo García. Antes había más de eso. Y entonces, ahora, hay muchos muchachos que no tienen tanta experiencia en el deporte, que incluso no han formado parte de la vida deportiva activamente, pero que tienen mucha instrucción universitaria. Y entonces, son muchachos mucho mejor preparados académicamente, desde ese punto de vista, que la inmensa mayoría de los que estábamos... yo creo que no había escuela de periodismo en esa época. Se graban algo aquí, sí. En esa época no había... no había... escuela de... de periodismo. Uno... estudiaba lo que fuese. ¿Y tú crees que... se puede balancear... se puede balancear ese... ese conocimiento que le falta, quizás, en esa área intelectual con la preparación? Lo ideal sería una persona que tuviese toda esa práctica, que conociera de adentro los deportes, y que tuviera también la preparación académica. Hay algunos de ellos, hay algunos, pero no predomina, no predomina. Y entonces, aún... algunos muchachos que tienen muy buena preparación académica, no sé... porque hoy en día hay más literatura histórica de deporte que nunca antes. Pero... uno ve... muchas veces... falta de conocimiento de la historia deportiva de Puerto Rico. En eso se falla constantemente. Con algunas excepciones, repito. Tú... este mar de gente joven que tú mencionas, ¿tú lo ves como algo positivo o negativo para... para el deporte? Porque por un lado es bueno que hayan tantas personas hablando de un tema, ¿verdad? O dando talleros o demás. Pero, por otro lado, no está esa pasión, ese conocimiento quizás histórico, intelectual, culto, como tú dices. Entonces, puede ser contraproducente porque se tira mucha información que no es correcta o de baja calidad por ahí por los medios. Bueno, ya tú estás incluyendo los medios... De redes sociales. De redes sociales y demás. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay mucho que no es periodismo, que son opiniones de personas que con todos sus derechos ponen sus opiniones. ¿Y qué pone esa raya entonces? Porque usted ha dado una opinión en un medio electrónico, no quiere decir que usted sea un periodista deportivo, ¿eh? O sea, cualquiera puede escribir algo y ponerlo en las redes y no lo convierte en un periodista deportivo. Ahora, un periodista deportivo profesional es aquel que puede vivir de su trabajo como periodista deportivo. Por lo menos así lo considero yo. Lo otro es, pues, personas que les interese el tema, pero que se dedican a otras cosas y que pueden hacer aportaciones también importantes, buenas. Pero no son periodistas deportivos profesionales. Hoy en día, ¿tú crees que hay suficiente deporte? ¿Se está haciendo suficiente deporte en Puerto Rico? ¿Hay de qué hablar? ¿Hay taller? No sé. ¿O eso se ha disminuido? ¿O ya no...? Bueno, hay deportes que suben y otros deportes que bajan. Pero para una isla pequeña, como es nuestro país, y una población que es bastante densa para el espacio que tenemos, pero aún cuando se ha ido mucha gente, desgraciadamente, y la inmensa mayoría, por razones que no son, que no controlan, muchas de las personas que se han ido o que desearían haber seguido en Puerto Rico o regresar, porque no les gustó, no se sintieron cómodos como los que vieron afuera, pero hay una necesidad económica que muchas veces, pues, hace que uno tenga que abandonar, por lo menos que mucha gente lo ha hecho en el pasado. Y me temo que van a seguirlo haciendo. Pero para la población que nosotros tenemos, hay una gran variedad de deportes que se practican en Puerto Rico de forma organizada. Obviamente, algunos, pues, son deportes de minoría, algunos de minoría exigua, pero todos conocemos los deportes principales en Puerto Rico, béisbol, baloncesto, olivor. Por un lado, yo creo que son los que tienen la gran masividad en cuanto a personas desde niños hasta adultos que lo practican de forma organizada y en los últimos años hemos visto que el fútbol también se está masificando. Que siempre ha habido fútbol en Puerto Rico, incluso antes de todos los otros deportes que hemos mencionado. Pero había sido un deporte de minoría hasta el último, qué sé yo, 10, 15, 20 años. Y yo creo que la televisión, la exposición del Balompián y Bal Internacional, de los mejores jugadores, todos los días uno en televisión los tiene ahí. Eso, eso ha... Y la prensa lo cubre mucho más en Puerto Rico. Antes eso... Casi diario, aunque salgo de la prensa asociada, lo suma un cuadrito. Sí, antes eso, las ligas europeas y suramericanas y de eso no se mencionaban así de día a día, para nada. Tenía que ser algo grande, una noticia muy grande. Y la cobertura que se da hoy en día, pues... La televisión, la televisión de cable, tiene más fútbol que cualquier otro deporte. Que cualquier otro deporte. Los mundiales y todo esto, las cadenas se matan por transmitirlo. Sí, sí, sí. ¿Este es el dinero que...? No, el Mundial de Fútbol es el evento deportivo que más dinero genera y que más personas ven en el mundo. Eso más que el Super Bowl y todas esas cosas. Sí, el Super Bowl es... Tiene una masividad tremenda en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, México y Canadá, que tienen a gente que sigue... Ese es el fútbol americano en Puerto Rico, pues especialmente gente que ha estudiado en Estados Unidos y demás, y que conoce el deporte, pues... Hay algunas personas también. Sí, pero a nivel mundial no compara, pero para nada, con el Mundial de Fútbol. Ahora que hablas de la televisión, estoy de los que creo que la televisión va para atrás en términos de que menos personas están consumiendo lo que es la programación de televisión tradicional y que va con un horario y que se da un día. Ahora todo es on demand. O sea, la gente ve las cosas cuando quiera, a través de Netflix, se mete a YouTube, se mete a cualquier otra cosa. Sin embargo... Hay más opciones. Hay más opciones. Sin embargo, la radio, que es un medio tradicional, que quizás es más viejo que la televisión... Sí, mucho más. Mucho. Se mantiene con una buena presencia aún en los programas deportivos. Si hablamos de Puerto Rico, están de ustedes, está La Carata, está, que si, Onda Deportiva, que si... No, hay mucho. Hay mucho. No tanto como había antes, pero hay mucho todavía. ¿Qué es lo que hace que la radio...? Y en distintos pueblos, hay programas que son regionales. Sí, también, correcto. En Arecibo, en Mayagüez, en Conce, en Mugado. Hay muchos programas deportivos que no cubren todo el país, cubren el sector... ¿Por qué eso? ¿Por qué la radio ha logrado trascender y mantenerse quizás con la misma popularidad, tú dirías? La radio es más inmediata, es mucho más barato. La televisión es todo mucho más caro. El tiempo de la televisión es mucho más caro. Lo que requiere de producción en televisión es un trabajo para más personas y más caro. Por eso en la televisión... En la radio, cualquiera que saque, especialmente en estaciones regionales, que saque 500, 600 pesos mensuales, puede hacer 15 minutos todos los días. Y, pues, si tiene algunas conexiones de ventas y demás, pues lo saca. Y algunas personas también pueden tener beneficios. Pero es una operación mucho más limitada en cuanto al dinero. Y es más fácil por eso. ¿El internet, Norman? ¿Una bendición o una maldición para lo que tiene que ver con el periodismo deportivo y toda esta onda? Como casi todas las cosas que se han inventado, se pueden utilizar positivamente o negativamente. Cierto, cierto. Desde el pobre Einstein, que sus teorías de física desarrollaron la bomba atómica. Allí era un pacifista. Pues le dieron un uso que él, yo imagino que debe haberse odiado él mismo en algún momento por haber sido la base de esa carrera armamentista que tenía y que tiene todavía el mundo que lo pueda acabar de un día para otro. Claro. Si se vuelve el loquito, dos, tres, de los que están allá arriba, que dicen que tiene el botón más grande, que está por allá, que es más loco todavía. Ese tipo de cosas, ¿ves? O sea, que... Qué peligro. Y ha tenido usos positivos, pero las redes tienen la inmediatez, tienen la oportunidad de personas de expresarse, de comunicar inquietudes, pensamientos. Pero desgraciadamente hay personas que lo utilizan de forma irresponsable. Cualquiera se esconde detrás de un hombre falso para decir cualquier barbaridad sobre cualquiera, arreglar rumores falsos. Lo estamos viendo en la política. Estados Unidos dice que eso casi decidió las elecciones. Así es que hay mucho uso indebido. Y desgraciadamente hacen opinión pública, con falsedades, muchas veces. Y eso es una parte negativa que tiene. Además del tiempo, hay personas que son adictos. Adictos. Adictos que no pueden estar viviendo sin estar conectados. Y eso pues trae unos problemas especialmente al desarrollo de la niñez. Y eso es negativo como quiera. ¿Cómo uno en este ambiente, tú que lo has logrado ya con esto, seguimos ahorita, pero cómo uno logra distinguirse y mantenerse en este ambiente, mantenerse relevante en lo que... No es fácil. Yo tuve la suerte de que me dieron una oportunidad que yo no esperaba y desarrollé un estilo, una forma de narrar las carreras que tuvo la aceptación general del público. Y eso me dio la oportunidad, entonces, de mantenerme en un deporte que es de 12 meses, todos los días, prácticamente del año. Cierto. Y eso pues me dio, por un lado, una base económica, y por otro lado, quizás una facilidad mayor de mantenerse uno. Porque aquí, si uno se retira en dos años, casi nadie se acuerda de lo que uno hizo. Y eso pasa, eso es natural. Pero esto me ha dado la oportunidad de mantenerme. El programa de radio que tenemos al mediodía de la descarga, para mí ha sido una bendición. Primero, me da la oportunidad de decir cosas que no me lo permitirían en ningún sitio de lo que yo trabajo. De expresarme con total y absoluta libertad. Como tienen siempre unas limitaciones que son lógicas. Pero, en términos generales, me da un desahogo, vamos a decir así, de temas que a veces no son exclusivamente deportivos, pero que están relacionados. Y, pues, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil. ¿Cuántas personas se acuerdan de Levadito González? Cero. Muy pocas, muy pocas. Y así te puedo decir de Pito Álvarez de la Vega. Estás escuchando Frecuencia Ema. Yo quiero hablar de Elliot Carter, si se puede. ¿Seguro? Esto, ¿cómo conociste a Elliot? Antes, si lo conocías antes de estar en la descarga, ¿cómo lo conociste y qué tipo de relación tenía? Bueno, antes de que trabajáramos juntos en la descarga, comencé en el 2000, unos meses después que había comenzado el programa, que comenzó, sin darnos recuerdos, en los fines de semana, primero. Yo estoy, desde que está diariamente, y Elliot era el grupo original. Yo a Elliot lo conocía del periodismo y de líderes políticas, pero no era amigo de él. O sea, nos conocíamos y hablábamos cuando estábamos un jueves de baloncesto, que estábamos trabajando y demás, pero nunca había trabajado con él, y no puedo decir que era amigo de él. Era conocido, estábamos conocidos, como mucha otra gente en el ambiente, ¿verdad? Que uno ve en un momento dado. Pero, una vez comenzó el programa, que recuerda, ahora no se hace el domingo, pero al principio y por muchos años, fueron siete días a la semana. Siete días. Siete días. Y entonces, pues uno comienza prácticamente a convivir con esos compañeros. Y desde el 2001 comenzamos a hacer viajes al exterior siguiendo al equipo nacional de baloncesto. Y eso, estuvimos ahí hasta, creo que la última vez que hicimos esto fue hace dos años, en el 16. El año pasado no pudimos hacerlo, y este año dudo que podamos hacer algo tampoco. Pero, por estos primeros 15, 16 años, nos veíamos todos los días, y compartíamos entonces cuando salíamos al exterior. Y después de los primeros dos o tres años, éramos compañeros de cuarto de Lleu y yo. ¿Era los rumbeis? Sí, sí. Nosotros discutíamos muchísimo siempre. Teníamos puntos en común, pero teníamos muchas diferencias. Sin embargo, nuestra convivencia y nuestras relaciones era muy positiva. Y Lleu es una de las personas de las personas que yo he tenido la oportunidad de conocer. Una de las personas de más capacidad de hacer bien en él. Como todo, tenía sus debilidades. Debilidades humanas que tenemos todos. Pero aún en esas debilidades, él no le hacía daño a nadie. O sea, no eran debilidades que dañaban a otra persona. Y entonces tenía tantas cosas positivas. Tantas cosas positivas que hacía. Y por eso su convivencia se hacía difícil porque hacía tantas cosas, tenía tantos proyectos. Además de su trabajo, que vivía. Él yo tenía unas habilidades muy grandes. Una persona muy bien instruida. Tenía una buena, excelente, era ingeniero de profesión, que trabajó muy poco. como ingeniero. Creo que era ingeniero industrial. Y... su capacidad de hacer bien era increíble. Algunas cosas las conoce el público, otras cosas incluso no se puede ni decir. No se pueden decir por qué. Tiene algún código ahí. Sí, no, no. Que incluye a personas que estaban... vamos a decir, este... prófugos de la ley. Pero... Entonces, era una persona de una conversación tan agradable. Discutía de todo. Tenía capacidad para discutir sobre temas muy variados. y además era una compañía sumamente agradable. De anécdota, de chistes, de historias. En fin, era de esas personas que realmente cuando faltan se dejan un vacío por todos lados. por eso nos ha hecho tanta falta. Imagínate personas como Joaquín que... que estaban andando juntos en el Rupert desde los 1 o 2 años juntos de vecinos. Y han seguido... siguieron de hermanos hasta la muerte de Helio. Imagínate como... como la pérdida para esas personas y su familia directa, sus hermanas, etcétera, etcétera. Ya sus padres y madres habían fallecido. Pero... pero Helio es una capacidad profesional temendo. Un ser humano difícil, difícil de igualar. Yo no compartí mucho con Helio. Muy poco, pero hace como dos años. Un año antes de morir. El último año de Santurce jugando baloncesto. Esa que recesaron el año pasado. El año anterior. El año anterior. Fui a un juego con Tico, con Mario, y me lo presentó. Y él le dice, que tú eres hijo de Vitor. Ah, no, pues tú eres para mío. Te hacía sentir parte en familia en dos segundos. Sí, sí, sí. En dos segundos. Es así. Y era famoso cuando salíamos en los viajes estos, especialmente en eventos donde había mucho turismo deportivo puertorriqueño. Yo recuerdo en un preolímpico en Argentina, por ejemplo, se acababa el juego, había una guagua para la gente de la prensa y demás, que nos llevaba a los hoteles y demás. Y entonces, adivina quién llegaba último al agua. Elio. Elio. Y entonces la gente se desesperaba en otros, pero, pero, a él no le ha pasado nada. Mira, por ahí está. Le faltan todavía como 20 personas para saludar. No es que saludaba, no es que saludaba, es que conversaba también. es una cosa que él no podía evitarlo, ese contacto humano con tantas personas. Y así era. Y ese era uno de sus defectos que llegaba tarde. ¿Cómo tú logras entrar a la descarga? ¿Cómo se da eso? Mira, si mal no recuerdo, obviamente, cuando se decidió hacerla todos los días, necesitaban más personas. Pero, uno de los originales falleció. Dios mío, se me olvida el nombre ahora. El abogado de Guayama. Escritores. Ahorita me acuerdo. Sí. Es increíble. Se me olvidó. Sí. Entonces, no sé si eso, más el hecho de que necesitaban más personas. Entonces, no sé cómo surgió, pero alguien me llamó. No recuerdo ese 18 años de eso ya. Tuviste 18, llevas 18 años. Llevas 18 años. ¿Cómo? ¿Está ahora? Llevas 18 años. Sí, Al principio era, al principio estaba. Si no me equivoco, estaba Ernesto Díaz González. ¿Ok? Estaba Joaquín, estaba Paquito Rodríguez. Yo no sé si él estaba en el grupo original, fíjate. Posible que sí. Y entonces estaba abogado, deportista, escribió el libro de los puertorriqueños en Grandes Ligas y otras publicaciones más del Béisbol Superior. y entonces se dieron una serie de circunstancias y ahí me dio eso la oportunidad de... A mí nunca me ha gustado mucho viajar. A mí no me ha gustado salir de Puerto Rico para nada, pero cuando es para eventos deportivos es importante, especialmente así. Pues que había tenido pocas oportunidades de salir de Puerto Rico y más hasta trabajar en eventos deportivos que no fuera del Ipipo. Porque el Ipipo me ha dado oportunidad desde... Desde muy temprano, desde Balfour, por allá en los 70 y algunos caballos nativos que compitieron en Estados Unidos que también estaban a Pantanón de Santiago en las transmisiones. En el 2007 fue que la descarga tuvo un momento difícil. No sé si lo sacaron de la programación o hubo... Cuando... un programa con el nombre también... Nosotros empezamos con WKQ y entonces creo que fue 2007, 2008, por ahí. Estuvimos como ocho años, pero por razones que uno puede imaginarse, pero que no no tenemos pruebas. Hubo una decisión gerencial de salir del programa, o sea, de no... Pues nosotros trabajamos, teníamos una coproducción con Kaku. Nos daban una cosa que era nominal, una cosa... La pagan y éramos cinco o seis personas, imagínate. Y entonces pues de un día para otro pues no... Era cuando estaba lo de Vieques. Ah, ok. Y entonces nosotros hacíamos muchos comentarios que no le gustaban a la Marina y a la gente que los respaldaba. Sí. Entonces pusieron... La Marina compró un programa que entraba después de nosotros. Ah. Y entonces daba... En su versión, ¿verdad? En sus posiciones, etcétera, etcétera, con sus portavoces. Pero yo creo que esa guerrita que tuvimos con la Marina por meses fue lo que provocó que la gerencia decidiera sacarme. El nombre fue porque como a las dos o tres semanas fuimos a WAC y estuvimos ahí dos o tres años hasta que pasamos entonces a Radio Isla y nos hemos quedado desde entonces. Más o menos desde el 2010, algo así, 2009, 2010. En IAC pues no pudimos llamar el programa igual porque a Cuba alegaba que el nombre era propiedad. Incluso pusieron un compañero de la prensa deportiva hacer el programa con ese nombre que duró un relámpago. Lo que duró un temblor. un poquito más que un relámpago. un temblor largo. Bueno, la cuestión es que entonces nosotros le dimos la vuelta y en viernes de descarga deportiva le pusimos la descarga original y así hemos seguido.